Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Todos sabemos que Warren Buffett es el inversionista más importante de todos los tiempos pero muy pocas personas conocen al mentor personal de Warren Buffett El mentor personal, la persona que inspiró el método de inversión utilizado durante todos estos años por Warren Buffett es Benjamin Graham. Benjamin Graham fue muy importante, fue legendario en su época y estoy hablando de los años 40, años 50 y años 60. Benjamin Graham escribió algunos libros, todos ellos muy interesantes, pero su libro más importante y el libro que inspiró el método de inversión de Warren Buffett fue este, el inversor inteligente, este libro, este libro que es extenso pero que es un libro maravilloso para abrir la mente, para entender este negocio, este libro he tenido la oportunidad de leerlo en 5 ocasiones la primera vez que lo leí fue hace un poco más de 15 años, cuando todavía era mensajero y ganaba una miseria lo leí en dos ocasiones más cuando ya era corredor de bolsa para afianzar la forma en la que tomaba decisiones y ahora que soy independiente, lo vuelvo a leer y vuelvo a reafirmar muchas de las cosas que pienso acerca de los mercados y vuelvo a reafirmar la forma en la cual busco oportunidades y la forma en la cual intento tomar decisiones en los mercados a continuación te ofreceré, basado en este libro, a continuación te ofreceré las 10 frases más importantes de Benjamin Graham que resumen su pensamiento, que resumen su forma de invertir y que por supuesto resumen en forma importante su verdadero impacto sobre Warren Buffett, así que comenzamos primero, el principal enemigo del inversor es el mismo puedes saber todo lo que necesitas de análisis gráfico, de análisis técnico y de análisis fundamental pero el 85% de tus probabilidades de éxito en bolsa dependen del control emocional depende de la frialdad con la que tomes decisiones sepa esto, si no aprende a controlar sus emociones, nunca controlará sus inversiones segundo, las pérdidas verdaderamente horrorosas que cualquier inversionista puede llegar a obtener en bolsa ocurren porque realiza una compra sin preguntarse cuánto realmente valen las cosas sin preguntarse si está pagando el precio justo si usted compra porque todo el mundo compra y además vende porque todo el mundo vende el único resultado posible es la pobreza absoluta o es la ruina absoluta y le hago la siguiente pregunta si el 95% de los inversionistas pierde todo su dinero en bolsa ¿será una buena idea hacer lo que todos ellos hacen? tercero, es sorprendente ver cuántos empresarios capaces intentan invertir en los mercados sin aplicar los principios de sensatez que les hicieron tener éxito en sus negocios y en sus empresas el éxito en los negocios es aplicable para tener éxito en bolsa cero emocionalidad en los mercados financieros quien muestra el hambre pierde cuarto, incluso el inversionista más inteligente tendrá que tener una gran fuerza de voluntad para no seguir a la multitud para no hacer caso a la montonera me dijeron que, me contaron que, escuché que son los peores enemigos del éxito en los mercados financieros la masa, la montonera, el gran público va directo al matadero en los mercados financieros si usted es de los inversionistas que hace caso de lo que le dice el vecino o hace caso de lo que dicen los periodistas en la tele o en el internet usted irá con ellos quinto, lograr unos resultados de inversión normales es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa lograr unos resultados superiores es mucho más difícil de lo que la mayoría de la gente piensa la diferencia entre lo normal y la excelencia en este negocio es la educación es el trabajo extra y es la disciplina en este negocio no se puede ir con prisas en este negocio no se puede ir con pereza en este negocio no se puede ir con mediocridad y mucho menos con ignorancia sexto existen únicamente dos reglas importantes en este negocio la primera regla es no perder dinero la segunda regla es nunca olvidar la primera regla la gente cuando comienzan las inversiones cree que el objetivo principal es ganar dinero se equivocan el objetivo principal cuando comenzamos a invertir en los mercados es no perderlo debemos ganar tiempo la única forma de ganar tiempo es conservando el dinero la única forma de ganar tiempo es no perdiendo el dinero séptimo el mercado es esquizofrénico en el corto plazo pero en el largo plazo tiende a recuperar la cordura ¿qué quiere decir esto? que si nosotros logramos identificar acciones de calidad acciones de gran valor fundamental cuando ocurra una crisis bursátil este tipo de acciones de gran valor fundamental también bajarán de precio igual que el resto del mercado pero subirán de precio primero que el mercado octavo la tarea del señor mercado es facilitarnos precios es darnos los precios de cotización pero nuestro trabajo como traders y como inversionistas es determinar si a ese nivel de precios se justifica hacer cualquier tipo de movimientos o a este nivel de precios se justifica realizar cualquier tipo de negocios usted no se tiene que mover simplemente porque los precios se mueven incesantemente los traders y los inversionistas novatos creen que tienen que hacer muchas transacciones simplemente porque los precios se mueven se mueven y se mueven ellos prefieren la cantidad en lugar de la calidad pero la única forma de tener éxito en bolsa es cuando nosotros logramos reducir la cantidad de nuestras transacciones y al mismo tiempo logramos aumentar la calidad de nuestras decisiones 9. Las personas que no logran controlar sus emociones no son aptas para obtener beneficios en los mercados las personas que entran en pánico fácilmente o se ponen nerviosas cuando apenas acaban de comprar no deberían invertir en los mercados claramente carecen de educación financiera sin educación financiera es imposible formar el criterio sin formar el criterio es imposible formar el carácter y sin carácter sin un carácter lo suficientemente estructurado es imposible tomar de forma correcta decisiones y peor aún es imposible gestionar de forma correcta nuestras transacciones si no controlas tus emociones nunca podrás controlar tus inversiones y para terminar décimo tener o no tener la razón en los mercados no dependerá nunca podrá depender de que la multitud de que la montonera de que la masa le siga o esté haciendo lo mismo que usted está haciendo tener o no tener la razón en los mercados financieros dependerá de que sus razonamientos sean correctos o sean incorrectos no importa lo que esté haciendo la multitud no importa lo que esté haciendo la montonera lo único que importa es su análisis lo único que importa es la calidad de su análisis lo único que importa es el criterio que esté utilizando para tomar decisiones a usted nunca le debería importar lo que los demás estén haciendo solamente le debe importar lo que usted está haciendo edúquese y no le pregunte a nadie la mayoría de los errores que se cometen en los mercados financieros son equivocaciones tontas son errores que se podrían evitar fácilmente si se cuenta con la educación financiera correcta si entendemos que la bolsa es un negocio y si dejamos de gestionar este negocio como si fuese un casino y si no dejamos de lado nuestra mentalidad como empleado si la bolsa es un negocio lógicamente necesitamos mentalidad empresarial no te sirve utilizar mentalidad de empleado debemos estudiar debemos educarnos tenga claro esto cuando se educa cuando usted recibe la educación financiera correcta nunca vuelve a depender de nadie hasta pronto